Así como ustedes me ven ahora, soy este pequeño Ulises que retorna porfiadamente a esta Aitaca encajonada por cerro mineral y sombra endémica. En este puntito geográfico, cercado de cumbre y río, la palabra provincia se hace carne en la mirada, en las manos, en el rito de crecer campesino. Aquí no se pregunta por el nombre de Pila, pues el apodo está pegado a la piel del habitante. Aquí, donde la brisa del estero es la más fresca de la comarca, la muerte y la vida siguen estando igualmente enamoradas. Soy este pequeño Ulises que ustedes ven ahora y que después de tanto viaje, después de tanto camino, retorna porfiadamente una y otra vez aquí a buscar una raíz. A esta tierra regreso a cantar como nunca, a buscar el saludo de mi gente sencilla, pues como dice el canto, la pobreza tiene nombre de habitante. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Aplausos O ay, señor, soy señor, en este valle, una amichima que ilumina con lomco, fría y decidida. Parte de un gran imperio, fuego de Inga. Pequeño valle malociado Posteriormente por gusanos Pequeño valle transformado En haciendas chacras de alemán Hasta que llegó el día Surge la vida En haciendas chacras de poeta En haciendas chacras de alemán 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 Mis juegos infantiles Fueron de tierra En haciendas chacras de alemán En haciendas chacras de alemán Luego salí de casa Y a veces vuelvo En haciendas chacras de alemán 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 Sin pavimento las calles aún quedan Y el tiempo se detiene En horas de siesta Algo de fumar, algo de vicio Siempre falta plata en el municipio A falta de vino está el vinagre Dice el borracho cuando está borracho He caminado por hacia el pernazo Mi abuela en sus tiempos mozos fue cantora Con doña Teresa bajo techos de Totora A la sangre corre por sus venas Buenas manos para el crepitar de huecas Gracias por el legado, por lo menos Mi abuelo me decía que cantemos Se parece al puerto en dos cosas Hay casas que cuelgan de los cebos Y la segunda es el mar Pero que mar, si aquí no hay mar Y la mar de huevos es que nunca falta Si alguna vez caminando te encuentras Con postes verdes de madera vieja Que mi abuelito plantó Para iluminar este pueblo de mierda Para constatar que hay gente afuera En Catemu, en Catemu, todo el mundo te saluda Pues la pobreza tiene nombre de habitante En Catemu, todo el mundo te saluda Hola, 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 hola Hola, 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 ¿cómo estás, animado? Pues la pobreza tiene nombre de habitante Tiene nombre de habitante Tiene nombre de habitante La pobreza tiene nombre de habitante ¿Quién Catemu? ¡Vamos!